Yeah, yeah, more five, baby, no existen, amazing group, like that, bro, like a record, no, no es más de lo mismo, esta música es charlería, somos amazing group, que acaso no sabías, preste la atención, esta real familia, pues el rey del rey es en nuestra batería, es lo mismo, esta música es charlería, somos amazing group, que acaso no sabías, preste la atención, esta real familia, más el rey del rey es en nuestra batería, abran paso, que venimos con la familia, traemos la unción, que a tu corazón me examine, este es el gang, pónganle play, venimos con Jesus, o Jesus Christ, pásame la dosis, que vamos a inyectar cristomicina, les traemos la mejor adrenalina, de la fina, que no te contamina, andamos repartiendo la palabra de ella, en la esquina, sin bajar la guardia, contra todo y para todo ready, yo soy de aquellos que aunque niegue siempre me mantengo heavy, yo nunca retrocedo, no, puedo perder el round, pero siempre seguiré en el ruedo, mentes implacables, que ni dejan respirar, errores del pasado, que aún intentan continuar, pero soy fuerza selecta, y no voy a rendirme, aunque el mundo entero y sucio, contra mi compire, afírmame las manos, que esto va sonando classic, pa' ponerte en disciplina, como un soldado nazi, porque así somos cristianos, no te fijes de apariencia, y seguimos siendo en calle, nunca perdimos la esencia, por lo importante de esta producción, es que aunque sea, se convierta uno, de cada diez oyentes, aunque no se venda ninguno, de este material logístico, nosotros seguiremos dando rap evangelístico, somos el crew, mi bro, que entró pa' usar el don, en on, que son de los que suenan diferente, siente el son del flow, mi bro, que traemos hoy, con qué, con mensaje pa' mi gente, Reventamos el escenario, nos la pegamos de sicario, damos buen mensaje, pa' que cambie el vecindario, donde a diario, todo es válido, donde suenan balas, y uno menos para el barrio. No es más de lo mismo, esta música es charlería, somos a Basic Crew, que acaso no sabías, presten atención, a esta real familia, pues el rey de ZX se mete batería. No es lo mismo, esta música es charlería, somos a Basic Crew, que acaso no sabías, presten atención, a esta real familia, Pasa el rey de ZX, es nuestra batería. Hello, hola, dime que fue primo, te sorprendiste cuando lo viste, se empuñando el micro, con Timberland, F4B1, veteándole rico, pero con flow y un mensaje que después te explico. Ángeles caminan conmigo en el pavimento, me libran del mal, del planeta tan y de sufrir tormento, cuidan mis pasos, en brazos, de lazos, de acaso, de atraso, rechazo por el mazo, estamos locasos. No creemos en santería, horóscopos, idolatrías, amuletos, hechicerías o vanas filosofías, mi futuro no depende de esas porquerías, depende de aquel que en un madero dio su vida. Soy detente, no pienses que estoy demente, no es religión, es un mensaje diferente, un estilo de vida con paz para tu mente, únete a este crew, HH consciente. Su rap será historia, una cosa notoria, andamos en victoria, el rey de reyes hoy en día es quien redacta nuestra trayectoria, amensin' crew. Ábrele paso tú, tú y todo tu colectivo, antes estamos muertos, yo y gracias a Dios estamos vivos, vivitos y coleando rimas, cierto flow como jugando, sin un porqué ni un cuándo, firme como comando, con este bando ando. Traste atención lo que sigue a continuación, cada palabra tu parte dará la solución a tu problema, tu problema, listo es mi emblema, de este tema tu poema para tu dilema. Así que súbele el volumen, men, no soy religioso, de lo vil menospreciado me saco del pozo, 24.7 testimonio vivo, de lo que digo primo, rimo, ese es mi objetivo. No es más de lo mismo, esta es música charlería, somos Amazing Crew, que acaso no sabías, preste la atención, a esta real familia, pues el rey de reyes es nuestra batería. No es lo mismo, esta es música charlería, somos Amazing Crew, que acaso no sabías, preste la atención, a esta real familia, pues el rey de reyes es nuestra batería. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Así soy yo, The Mixed Day, Amazing Crew, All Fire, la prueba en el hombre de la orquesta, Radical People.